Por ti, me levanto cada mañana por ti, vivo bien fiel a mi por ti, muero cuando sea necesario por ti, pierdo todo pero siempre gano por ti. A mi favor, el tiempo está a mi favor, el mundo sopla a mi favor, me lleva a volar, a despegar de este lugar. A mi favor, el tiempo sopla a mi favor. Cada vez que emprendo este vuelo interno y luego despego del suelo, me voy diciendo que es tiempo de volver, luego despierto, miro tranquilo la mañana al son del sonido de una pose que no viene de los dos oídos que tengo. Esta me va diciendo que no hay una cosa de la que huya, que me salve de rupturas o grietas que abren hasta la corteza más dura. Yo entiendo ese mensaje y salgo viendo una fortuna, el viento sopla y de repente me hago la pregunta. Que el tiempo que no perdura vale menos que una tumba. Entiendo todas las dudas, veo que fluye un grado todo en una suma porque no quiero verme en espiral. Que atrapado en donde andado, desaparezco del mundo, creo que es tanto lo que he dado que al final ya no es justo. Si me caigo, me levanto, voy volando y no busco ni mi rostro, ni tu rastro, ve a donde quieras tú. Que al final perdí, ya no esté en mí, volver a ser ese que todos quieren. Si un día te escribe, lo hice feliz, estoy seguro, ahora vendrán a verme. Van a llamarme, a buscarme y es tarde, se vienen donde quiero estar. Quierrán jodearse, quedarse, ser parte, si te ha escapado la oportunidad. Estas son las horas extras que van de mi parte, es el desgaste del tiempo que no siento perdido mientras me alcance. Vivo encadenado, una rutina dejando escapar el sueño que a veces me parte y pienso. Nada está perdido siempre y cuando el cuerpo aguante, camino y voy desordenadamente. Y con mis locas ganas de ser diferente al resto, no hay secreto, solo el universo conspirando a mi favor. Y lo que el viento se llevó a lo largo de un camino hostil, un montón de pesadillas y relevo. Lo llevo de mi jardín, entre otras cosas, mis años maravillosos, un par de bolsillos rotos entre noticias y tardar. Desde ahora, en donde andado, desaparezco del mundo. Creo que es tanto lo que he dado que al final ya no es justo. Si me caigo, me levanto, voy volando y no busco, ni mi rostro, ni tu rastro, que a donde quieras tú. El tiempo está a mi favor 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 El tiempo está a mi